Muy bien, la gente está chorada, ¿qué le pasa a la farándura? No tiene correa, hay que tener cuero de chancho como yo lo tengo, miren, yo lo he desarrollado a lo largo de los años, porque para estar en este medio no hay que andarse con delicadezas, todos tenemos que tener un poco de tolerancia, crítica buena o crítica mala, todo sirve, todo suma, y bien que Yahaira lo haya reconocido, oye, ha dicho, mientras más hablan de mí, más money, ¿cierto? Por fin, te demoraste tanto en darte cuenta, claro, todo es promoción, mamita linda, y ahora, miren lo que retuitea, ¿no? Porque todo lo que como asobonean, la sobonería le encanta a mucha gente, no sé por qué yo no resisto sobones, a mí, yo no los resisto, sencillamente les tengo alergia, no, me sale urtina, sobones que se me alergian, pero hay gente que sí, tuiteado lo que dice, ha puesto, ya saben, y ha puesto lo de que Mónica Cabrejos, su última abogada defensora que le ha salido al paso, Mónica Cabrejos dice, dejen de envidiar a Yahaira Plasencia, les guste o no, sea internacionalizado, y ella pone, ya saben, ¿qué sabemos, mamita? Tú tranquila nomás, que hemos visto torres más altas derrumbarse, recién estás empezando, recién, tú tranquila, ¿qué más ha retuiteado? Todas las que la defienden, ella lo pone en sus historias de Instagram, ¿no? Después ahí dice, aquí todos hablando pestes, Jessica Newton defiende a Yahaira Plasencia de críticas por su vida personal y su trabajo, me parece perfecto que salgan defensoras, pero no veo bien lo que dice, creo que, a ver, nos echamos, ¿qué dice? ¿Cuándo entenderemos? Eso ha dicho Jessica, ¿cuándo entenderemos que la lucha contra la violencia de género empieza evitando cometerlas entre nosotras mismas? Nos echamos veneno y nos denigramos de la peor manera, cuando deberíamos hacerlo opuesto, respetémonos entre nosotras para dejar en claro que no somos solo una cara bonita, somos más que eso, estamos aquí para amarnos y apoyarnos entre nosotras. Bueno, eso será en la iglesia, pero yo acá, estará en la Biblia y lo respeto, pero yo acá no he venido para amar a nadie, disculpen, en televisión yo no quiero amar absolutamente a nadie, a nadie. Y no sé si en el concurso de mises, ahí se amarán unas a otras, no sé si adorarán, se respetarán, ahí no se meterán cuchillos, ahí se respetarán, se grababan tomando ahí en el mis, una apuñalando a la otra, la sacamos, la decapitamos, ¿no? No, pues, para pregonar también hay que estar bien, bien fortalecida, o sea, hay que saber de lo que estamos hablando, si no, mejor no defendamos a nadie. Pero yo acá, de verdad, yo respeto a quien merece mi respeto, a quien merece mi admiración y a quien se lo gana. Y hay gente que con trayectorias limpias, honradas, decentes, profesionalmente se han ganado mi respeto, y acá lo diré y lo reconoceré siempre, porque no hay algo que hago yo más que respetar el verdadero talento cuando lo veo. Sobre todo, talentos que yo no tengo ni nunca tendré. Así que, he dicho, y ella que dice acá, le ponen ahí, linda, aquí todos hablando pestes, lo usual, tú sigues lo tuyo, no te canses. Y ella pone, estoy acostumbrada, ay, no parece, mamita, yo ando feliz, más hablan, más promo, más moni. Eso te decíamos, tú calladita la boca, tú sigue para adelante. ¿Tú crees que yo me dedico a estar respondiendo todos los ataques que me hacen todos los días? No, que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen. Esa es una fórmula vieja, adagio escrito por gente que antes de nosotros estuvo tratando de hacerse un caminito de popularidad. Y lo utilizaron bien, así que hay que dejar que ladren Sancho, señal que avanzamos, siempre he dicho yo eso. Así que, qué bueno que le entiendas, más promo, más moni, claro pues, igual vas a vender más discos. Así que, tú tranquilita nomás. Y su abogada defensora, ¿qué le pasa a la Mónica Cabrejos? ¿Qué le pasa? Hoy día ha dicho esto en su radio, dice, te metes con Yajaira porque no puedes con Farfán. ¿Cómo que no? Yo me he metido con peces más gordos que Farfán. Por favor, ¿yo a quién le tengo miedo? Tú eres la que parece temerosa porque no has cambiado de opinión. Hasta hace un mes y medio atrás me estaba defendiendo. Había ahí, vamos a recordarle, a ver, hay que ser consecuente pues. Si me vas a defender a mí, defiéndeme. Si ahora quieres defender a Yajaira y te cambias de bando, sé honesta contigo misma. A ver, dice, Magali Medina es respaldada por Mónica Cabrejos luego de la demanda de Jefferson Farfán. Bueno, acá quiero agregar algo, todavía demanda no tengo. A mí me han llamado una conciliación para pedirme 5 millones de soles y yo he dicho, ni un sol tengo a mí, rebúsquenme y no puedo pagar. Y no sé por qué voy a pagar si yo pienso que no le hago daño a nadie absolutamente. Pero en fin, susceptibilidad es más o menos no tengo una demanda aquí que haya llegado a mis abogados o que haya llegado a TV. ¿Entienden? Todavía no la tengo. Si la tendré, se las diré. Pero ahí decía, ¿qué decía respaldándome de mi demanda a Jefferson Farfán? ¿Qué cosa es lo que decía? Había otro más. Voy por favor ya. Dice, sobre demanda de Farfán a Magali no se le ha dañado de ninguna manera. Ahí me defendía. ¿Y ahora qué le pasó? Se cambió de bando. Ahora quiere... El 26 de agosto del 2019. Estamos 25 de septiembre. Casi casi al mes cambió de idea. Cambió de opinión porque seguramente quiere sobonear a Farfán. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho hoy día en la radio? Por favor, suéltenme ese audio. Ah, no, no tenemos... ¿Y qué cosa? Dice... Es que Farfán ha enjuiciado a Magali. Y ahora de gratis tiene a una gran enemiga. Eso es lo que yo pienso. A ver, préndete así de Farfán. Oye, ¿tú eres la única que no se entera? ¿Por qué crees que me caen demandas, me amenazan con demandarme, me amenazan con callarme la boca? Porque me meto con Farfán. Me prendo de Farfán. Me prendo de todo el mundo. Acá yo no tengo, digamos... Yo no respeto a nadie que no se gane mi respeto. Así que, Moniquita, ya tú que no sé por qué, ¿cuál será tu interés de defender ahora a Yajaira? Como todo el mundo se siente un poco así subyugado por la billetera de Farfán, de repente tú también, ¿no? Pero como yo no me subyugo por esas cosas, porque yo gano mi plata acá, y bien, y no me preocupo por esos detalles. Y ellos se arañan realmente, ¿por qué? Porque destapamos la verdad. Esa es la cosa, es algo que tú, Moniquita, todavía tienes que aprender a hacer en el mundo del periodismo. Destapar verdades siempre va a traer problemas. La gente no quiere que se sepa sus cochinaditas ocultas. No quiere que nadie investigue. Si uno dice, no, yo no tengo un romance con ella, quiere que uno se quede calladita. Ah, ya, señor. Sí, señor Farfán. Sí, señorita Yajaira. Sí, yo les creo. No, nosotros somos más sapos, investigamos, olfateamos y hacemos nuestro trabajo. Y eso, lógicamente, pues tiene que traer consecuencias. ¿Qué cosa quieres? Que la gente se quede callada, la gente es picona. Y dicen, a esa maldita yo la tengo que encerrar otra vez, porque ella y su pico tienen que estar en una celda por el resto de sus vidas. Todos esos males me los desean. Yo digo, pero si estamos en este mundo, que realmente es de juego, porque hay que divertirnos. Yo creo que Farfán debe divertirse con su pelota. La otra, divertirse cantando y yéndose de gira con su Sergio George. Y yo aquí vengo a mi trabajo una hora y cuarto y me mato de la risa. Y luego, luego tengo una vida, o sea, entienden, en una vida donde ellos no forman parte de esa vida. Entonces, si nos vamos a estar todo el rato después de nuestro trabajo, de lo que significa nuestro trabajo, tenemos que estar pensando que la voy a demandar, que la voy a meter a la cárcel, que la voy a mandar pegar. Mejor le mando a asustar, mejor le mando a un sicario, porque a ese punto llegamos en alguna vez en mi programa de televisión antiguo. Entonces, estamos mal, estamos mal, estamos malentendiendo este negocio, que además es un juego y debería servir para reírnos y entretenernos. Y de los defensores de ella, Jaira, vámonos a Tilsa, a Tilsa, que todo el mundo, ¿qué cosa le dijo Linda? Le dijo, oh, y ahora ella se mete conmigo. Oh, 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 es que no es eso. Lo que pasa es que ella defendió, se dio de ideóloga y de consejera sentimental de Michelle Soifer. Y no le gusta que le recuerden que ella no tiene autoridad moral para ser consejera de nadie. Porque hay hombres que no la han reconocido en su vida, que la han tratado mal, ¿no? Es el jugador de fútbol que ventiló todo eso y ella tiene acá un sello bien grabado acá. No lo voy a repetir, tiene un sello bien, bien, bien grabado. Y de verdad, salirse de esa imagen es bien difícil, es bien difícil. Ahora que esté picona, porque yo soy una mujer tranquila, que vive en paz y que ella se muera de la envidia, ese no es mi problema. Entonces se la pasa, ¿qué dice? Que yo podría aconsejarle a cualquier mujer si mi marido por una escena de celos me bota de la casa y me deja en baby doll en la calle. O si me voy a trabajar en la mañana y llega mi marido borracho con otra mujer a la casa, yo podría aconsejar que lo deje. Y peor aún, si me tengo que hacer autorregalos para decir que me están pidiendo perdón, podría aconsejarle a cualquier mujer que está pasando. O sea, mira, Tilsa, yo realmente nunca he estado en una situación parecida, jamás. O sea, no sé a quién te estás refiriendo. Si yo hubiera estado en una situación parecida, te aseguro que no dura dos días un tipo así conmigo a mi lado. ¿Entiendes? Porque acá hay que ser bien tonta para pasar cosas así. Bien, bien tonta y no quererse para nada un poquito. Para nada absolutamente. ¿Entiendes? Así que, de verdad, otro día contesta cosas más coherentes. Y también sé valiente. Porque cuando además vayas a acusar a alguien, hazlo como nosotros. Hazlo con pruebas en la mano. Cuando te hemos mostrado a tu miguelón emborrachándose, cuando se lo ha mostrado, todo el mundo se lo ha mostrado. O sea, sí, lo hemos... Se muestran las imágenes, hay que mostrarlas. No hay que andar así, ¿ah? Miccionando en la calle, borracho, ¿no? Borracho perdido el hombre, ¿no? En fin. No es mala suerte, Tilsa. No es mala suerte. A veces se llama karma. En fin, cambiemos de tema y vámonos. Y hablando de Tilsa y Olinda. Esta Olinda, digna amiga de Tilsa, tenía que ser. Oye, sí, se molesta con ese... ¿Quién es ese? El Jackson, ese que hace Muay Thai, peleador, callejero, artes marciales, mixas, lo que quiera ya. Pero la deja Olinda. Olinda reclama que me ha dejado, que se fue, que sí, que ya no, nunca más. Y ayer la vimos de fan enamorada, alentándolo a él mientras sostenía una pelea. Estuvo creo que hasta las dos de la mañana la pobre, alentándolo. Y a esa hora terminó la pelea y el hombre se fue a divertir con sus amigos y ya se fue solita a su casa. O sea, ¿qué pasa, Olinda? ¿También eres del club de Tilsa o qué? Se nota que Olinda Castañeda no se quiere ni un poquito y su orgullo está por los suelos. Porque a pesar que Jackson Mora fue grabado saliendo con su peor enemiga, Tilsa Lozano, continúa siendo la fan número uno del fortachón cuando pelea. La noche de ayer, la Castañuelas fue hasta este coliseo, en Rosedal, en Surco, donde se realizan las peleas de Muay Thai. Mientras esperaba que salga a combatir Jackson, Olinda, al lado de sus amigas, disfrutaba de otras peleas. Parece que a la modelo le gusta el golpe. Lo decimos por las peleas que le gusta ver. Bueno, también porque a pesar que su fortachón ha demostrado que no la respeta. Si no veamos cómo hace dos semanas, él salía con Tilsa de un local playero para después dirigirse a un centro comercial miraflorino. Indignada, muy molesta, demostrando aparentemente que se quiere y que se respeta, Olinda salió al frente a ponerle punto final a su relación. Nada, como una traición, ¿no? Porque esa vez sí estábamos. Y ya sabes de qué pico que esa persona hayas perdonado una vez algo porque supuestamente no estábamos. Sabes que gallina que come huevo que le quemen el pico. Pero, ¡oh sorpresa! La molestia le duró dos semanas nada más. Oli, a las once de la noche ya guardaba impaciente el enfrentamiento de fondo, el de Jackson Mora. Tuvo que esperar tres horas para que pueda ver en la jaula a su fortachón. Tres horas, o sea, hasta las dos de la mañana. No hay duda que a pesar del maltrato, Olinda es fiel. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! Observen, Jackson Mora baja por unas escaleras rumbo al octágono, concentrado, ni siquiera la mira a Oli, mientras que ella, un poco más, y se da a mortales con tal de llamar su atención. ¡Mora! Empieza la pelea, a Mora no le tiembla ni un pelo cuando está en la jaula, y Olinda, muy atenta, sigue cada movimiento de luchador, y se angustia cuando a Jackson lo gomean. ¡Mora! ¡Mora! Jackson es un bravo, noqueó su contrincante, y Olinda saltó de su asiento a festejar el triunfo. No deja de aplaudir, y la sonrisa en su rostro, evidencia que está orgullosa. A pesar del triunfo, y cuando pensábamos que Olinda se iría a festejar con Jackson, este prefirió irse con un grupo de amigos y amigas, y la castañera, bien gracias. Esperando hasta las tres de la mañana, haciendo el papelón del año, y demostrando que a pesar del maltrato, el trato y humillación de su expareja, o pareja, porque ya no sabemos si están juntos, ella está demostrando que no tiene un poco de orgullo. Mamita, así pierdes por knockout. Algo de ese pata Jackson que se llama Castañuela, ¿no? La vez pasada lo empayamos a él saliendo de una discoteca del Centro Comercial Larcomar con una rubia. Y ella puso el grito en el cielo, dijo que lo había introducido a su familia, que era su novio oficial, pero él paseándose con otra. Y le había dicho que tenía que quedarse con su hijito en casa, un sábado, ¿no? Y ahora hace poco salió con Tilsa, y ella no sabía, también le dijo que tenía que quedarse en casa, ¿no? Y sin embargo nuestras cámaras lo descubrieron paseándose con su ex amiga, con su archienemiga, Tilsa. Yo lo mato si hace eso, lo mato, porque no llegué a mi casa, ni siquiera lo dejo entrar al cuarto donde duermen los perros, absolutamente para nada. Ahora, salta de alegría la mujer, salta, es su barra, es su barra, es su fan enamorada, es su única, su presidenta y única fan del club de fan de Jackson Mora. Porque no sé, el tipo más desconocido no podía ser. Para ser amigo de ella y de Tilsa, no debe ser un buen tipo, ¿quién será? Pero bueno, así, ¿qué chica es esta? Ya ni siquiera ya, ¿sabes qué? Lo ponemos solamente como ejemplos de cosas que no hay que hacer. Ejemplo de, ¿cómo te ves ridícula y patética? Entonces haz lo que hace Olinda. Es para eso que lo ponemos, porque después el hombre termina la pelea a tres de la mañana y se va con sus amigos. Y Olinda, 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 está en el grupo, Olinda, 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 no, Olinda no está en el grupo. La mandaron a su casa, entonces ella se fue de puro emocionada y de entusiasta. Le hizo la barra todo y él le dijo, ay, chao, adiós, qué bueno que hayas venido. Y se fue con sus amigos. Bien, gracias, nos vemos la próxima. Para eso vas. Ay, Olinda, en fin, hay gente que está mal de la cabeza. Después vamos a hablar eso con los psicólogos, porque de verdad esto no es para mí. A propósito, bueno, siguen saliendo más audios de Michelle Soifer. Y yo digo, ¿qué tan mal ha estado esta chica? Los audios que ella misma les ha entregado a sus abogados y que sus abogados han puesto a la luz pública. Hay dos audios que a mí me han llamado la atención y que los he escuchado recién hoy día. Vamos a escuchar uno. Yo, mira, pero no soy sincero, señora. El peor, el peor aquí soy yo. Yo soy el malo. Y se los reconozco, ¿saben por qué? Porque su hija siempre incitó a eso. ¿Sabes para qué? Para tener algo que contar, oye. Eso fue lo que hiciste. Porque yo le digo, ah, cálame. ¿Qué, me vas a pegar? Ah, me vas a pegar. No, espérame. Espérame. ¿Para qué? Óyeme, suéltame, déjame. ¿Qué es tu pelo? Espérame. ¿Me voy a pegar? Yo conozco a mi hija. ¿Usted cree que la conoce? Yo le puedo decir quién es. Yo le quiero decir que ante todo el mundo, Chécy, ¿cuánto te ama? ¿Sí? ¿Usted cree? Ha atrevido una conversación con la mamá de Michelle Zoyfer, donde la mamá le pide cuentas porque se ha enterado recién que a su hija este la agarraba, abcachetada, la arrastraba por el piso, la golpeaba, la maltrataba físicamente y psicológicamente. Y ella le dice, pero su hija me incitaba a eso. Su hija me incitaba a eso. ¿Por qué me incitaba a eso si sabe que yo tengo poca paciencia? ¿Han visto? Es una disculpa típica de golpeador machista. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero ella que me hizo, pues. ¿Por qué yo le pegué? No, es que no hay lo que te hizo ella. Ella te pudo haber puesto los cuernos. Te pudo haber dicho, a ver, pégame, pues. A ver, pégame. Te pudo haber incluso lanzado un insulto verbal. Pero un hombre se controla. Y un hombre no estira el brazo. Un hombre no la estropea contra la pared. Un hombre no la tira al piso. Un hombre no la jala los pelos. Eso es un hombre. O sea, un hombre. Un caballero. No hace eso, pues. No hace eso porque está hecho de buena madera. Pero este Kevin Blow, ¿qué podemos esperar de él? Entonces le dice a la madre con su justificación y totalmente altanero. Pero si su hija me incitaba, su hija me decía, a ver, pégame, pues. ¿Me vas a pegar o qué? ¿Me vas a pegar o qué? Y él le pegaba. Entonces dice, si su hija sabía que yo tenía poca paciencia. Qué conchudo. Pero qué conchudo este Kevin Blow. Estamos viendo realmente ya, realmente. Ya teníamos la idea de quién era él. Ya sabíamos que era un tipo distorsionado. Un perdedor. Un típico loser. Que así son los hombres mediocres. Que no viven de nada absolutamente. No nacieron con talento para nada. Y siempre van a vivir buscando quién les dé un poco de luz y los alumbre. Como en este caso Michelle. Y quién también, ¿no? Les dé un poquito de billete. Pero esto, qué feo. Pero acá, como dije, yo creo que la que necesita muchísimo más ayuda es Michelle. Porque no puede ser que esté ocultándonos todo este tiempo, todo este maltrato. Y esté dando a conocer que tenía la pareja perfecta. El príncipe perfecto, cuando de príncipe no tenía absolutamente nada. Escuchemos otro audio. Que es donde Kevin conversa con la mamá de Michelle. Tengo que decirle. Yo no puedo pasar que tú me reconozca que le has quedado a mi hija. Que me han desarrastrado, le he quedado con la herrilla y todo eso. Yo no puedo aceptar esas cosas. Tú tienes que entenderme a mí que no es lindo para una mamá. No es lindo. Yo no puedo iniciar, ni reírme contigo. No puedo hacerlo. Por eso, como ahora me pongo así, porque es lógico, es mi reacción de madre. Bueno. Ya me entiendo. Bueno, me voy a decir algo. Si usted la va a aconsejar a ella sola, entonces su puente y su cosa que quiere sacar, también saque la sola. No la saque conmigo. Y creo que hay mucho trabajo por hacer, porque creo que la compañía de este llamado Principito, un chico igualito, un bueno para nada, que ha venido dando tumbos de acá para allá, que no se sabe qué hace, que ahora solamente le carga las maletas. Ella ya vive con él en su casa, y ahora es su chofer, su ayudante. Y sabemos exactamente qué es. No. Debe ser otro aprovechado más, porque ella solamente está abierta, su corazón está abierto para hombres aprovechados. Pobrecita Michelle, es una chica que ha sido llamada en algún momento el bombón asesino, pero sin embargo, ella, su bombón asesino era solo una careta. Por dentro era una mujer debilucha, alguien que no se quiere nada, que no se ve bonita, que no se ve inteligente, que solamente por eso necesita este tipo de perdedores a su lado. Una lástima realmente. Pero creo que ella es la que tiene que sanar, y sanar y su familia la tiene que rescatar. Ahora, nosotros vamos a irnos a un corte, y tras el corte vamos a analizar la conducta de ella, y por qué mujeres así tienen que tener a su lado siempre. Y dicen, ay, es que yo tengo mala suerte con los hombres. No es mala suerte con los hombres, es tu mala cabeza, y es que cambias tus patrones. Los patrones hay que cambiarlos en la vida, y hay que dejarlos, y hay que saber quitárselos de raíz. Entonces, nosotros vamos a analizar este tema con profundidad, y también vamos a analizar la felicidad actual de Alejandra Baigorria. ¿Por qué se zurra en todo el mundo y dice, ay, pero me voy a casar, tengo mi anillo, y tiene hasta fecha de matrimonio, ha puesto el 20 de marzo. Ella hace oídos sordos a que le han dicho que averigüe que su novio aún no puede casarse con nadie, porque no está día divorciado. Vamos a analizar profundamente un par de conductas que nos preocupan. Una es la de Michelle Soifer. Y uno de los peores momentos de esta discusión que ha salido ahora a la luz pública, los abogados de Michelle Soifer en un afán por defenderla de todas las acusaciones fuertes que le ha hecho Kevin Blow, su expareja. O sea, hay un momento, el más fuerte es este el audio que revela realmente la naturaleza de esa relación. ¿Me tiraste uno que vivía la pobreza, ¿sí o no? Sí. ¿Me tiraste ese muertón? Sí, yo sí. ¿Me tiraste esto contra este muro? Sí. No, yo tengo gente que caíte ahí. Yo tengo gente que caíte ahí. ¿Por qué? No, yo tengo gente que caíte ahí. Más, ¿qué dice la psicología al respecto? Hacernos de entender. Mucho, mucho. Dice mucho porque, por ejemplo, ya sabemos que en esta clase de mujeres hay una gran resistencia al castigo. Generalmente el castigo genera dolor. Claro. Castigo como ya no te quiero, estás gorda, castigo. Y la mujer saludable se revela, cuadra, se retira o se defiende. Pero en estas mujeres cuando les dicen estás gorda o hay golpes, resisten. Con la idea de que el hombre va a cambiar o con la idea de que ella tiene cierto control. Pero lo que sabemos es que de alguna manera sí tiene cierto control. De alguna manera ella ha hecho un canje. Ya. Esto voy a esperar que tú lo cambies, pero en este otro aspecto tú y yo nos llevamos bien. Tú aquí sí me obedeces. Aquí yo sí mando. Aquí yo sí puedo influenciar sobre ti. En este aspecto todavía no. Eso es lo que hemos visto. Que hay una dinámica de control y de poder. Pero, Toma. Sí, sigue, sigue. ¿Por qué una mujer tan guapa, talentosa, inteligente como es Michelle Solker? Que gana su propio dinero. Que gana su propio dinero. ¿Por qué busca a estos hombres? Perdedores. Perdedores. Y que finalmente yo creo que no la aman. Aman su billete, su fama. ¿Por qué busca a esos hombres? En la psicología de estas mujeres, ellas no lo ven como un perdedor. Lo ven como alguien a quien gobernar, adiestrar, inducir. Alguien a quien... Pero para eso te compras un perro, un gato. Correcto, correcto. Y lo entrenas. Así es. Lo amastras. Te compras un loro y le haces decir hola, chao, lo que quieres. El perro te mueve la cola. Te da besito y te da tu patita. O sea... No, y llegar al punto de soportar el maltrato, ¿no? Exacto. Porque una cosa ya te sientes importante porque lo dominas. Exacto. Porque tienes, porque haces lo que tú quieras, pero dejar que te pegue, que te maltrate. O sea, dejar que el trapeador, con el que trapeas el piso todos los días, o sea, agarre y te pegue de bofetadas, te tiene con la hebilla. O sea... Lo otro que sabemos es que estas mujeres reaccionan así porque de niñas esto era común, frecuente, natural, permanente. Entonces, de adultas... Repiten conductas. Claro. Por ejemplo, si has crecido al lado de una mamá que toleró, soportó desprecio, humillación, golpes, gritos, a estas niñas les parece normal y natural. O sea, de grandes, el que el marido, el novio, el enamorado les diga fea o les grite o les pegue, les vuelve a parecer... O les diga bruta, inútil, nos irá a la mamá de Soifer que le dice, pero tú has arrastrado a mi hijita, yo no te puedo acariciar, le has pegado a mi hija. O sea, oye, yo agarro, le meto un cachetadón o bueno, si no vamos a ser violentos entre nosotros, voy y lo denuncio. O sea, oye, este hombre, o salgo en la prensa, le está pegando... Yo quiero estar conciliando, o sea, tratando una conversación... Claro, con el agresor. Un buen ejemplo. Un buen ejemplo, ahí está el detalle. Parece ser que como esto es normal, frecuente, no hay indignación. No hay la posición de cómo vas a hacer eso conmigo. Claro, y también a tu hija, ¿no? ¿Cómo se te ocurre tolerar todo eso? No lo quiero ver más en mi casa, ¿no? O sea, no lo quiero ver más y ni siquiera voy a hablar con él. Claro. Ni siquiera voy a hablar con él. El tono de voz demuestra sumisión. Sí, no. No parece una conversación donde tú estás cuadrando, afirmando. Y la señora se ve así toda sumisa, yo no te voy a acariciar, yo no te voy a... ¿No? Y hay un audio donde la señora sale llorando, donde la señora sale llorando y él le dice, sí, pues yo soy el malo. O sea, se pone prepotente con la mamá también. Qué maldito, ¿no? O sea, un desgraciado. Y Michelle ha ido grabando todo esto durante tanto tiempo, aguantando y aguantando. Y yo la admiro a Michelle por muchas cosas. Porque yo creo que ella hubiera salido primero con estos audios y él no le hubiera dado tiempo a él a que eche por tierra su reputación. Por supuesto. Porque es lo que hizo él primero. Él dio el golpe primero, al punto que en este país machista, yo quería poner algo en consideración, como que a la gente no parece, estos audios no parecen haber sensibilizado al público. No parece, parece que el público al ver dice, como que la mentalidad machista, ah, se lo merece. Uno más. ¿No? O sea, algo así. O sea, no hay, yo no noto en el público las veces que hemos puesto este audio, cuando lo han puesto otros programas, o sea, el público, la gente cambia. La gente no se solidariza con Michelle. La gente no se siente, no se siente empática con ella. ¿Por qué? A mí sí me dio indignación que Michelle haya esperado tanto para hacerlo público, para no denunciarlo, ¿no? La gente que está en su casa mirando no siente esa simpatía con ella y dice, mira este desgraciado, cómo le hacía, no. Yo justo lo analizaba anoche después de ver el rating con los audios y decía, ¿por qué la gente reacciona así? Y hoy día en la mañana viendo en otros programas lo mismo, el rating se caía, la gente no quiere escuchar estos audios. Yo lo pongo para analizarlo, porque de verdad es una conducta del público con Michelle ante estos audios. Es como que somos tan machistas todavía en nuestra sociedad que decimos, ah, pero mira lo que le hizo él a ella, ella se lo merecía. Son los comentarios que he escuchado y que he leído en redes, pero es o no una conducta que la gente puede tener con respecto a esto. A mí me parece que tu comentario es muy acertado, ¿ah? ¿Por qué? Porque revelaría que el comportamiento de nuestra sociedad de alguna manera no solamente es machista, sino también enferma. Porque se supone que debemos separar el trigo de la paja, ¿no es cierto? Pero acá es, como él ha dicho, ella me puso los cachos y no sé cuánto, ahí está pues, se lo merecía, bien hecho. Es la mentalidad que tenemos. Y es lo que pasa mucho, es la mentalidad, claro. Los hombres le pegan a las mujeres por eso, ¿no? Que sea mentalidad tenemos horrible. Es más, el mismo Kevin, ella le dice, pero me ahorcaste, ¿y por qué? O sea, como si hubiera una justificación. Una justificación para ahorcarte, ¿no? Como que te lo merecías. Claro, hay hombres que agreden y dicen, ¿pero por qué, pues? ¿Por qué? ¿Qué me hiciste tú? Llegaste tarde. ¿Qué me hiciste tú? Llegaste desmariada. Claro. Como si todo eso fuera justificable. Para darte una golpiza, ¿no? Y esto sucede en muchos hogares. O sea, los que nos están viendo saben que eso pasa en los hogares. El hombre agarra, te tira un golpe, te empuja, todo. Ah, pero ¿por qué me hiciste, pues? Tú llegaste tarde. No, Magali, hay que decir, si te equivocas, tienes derecho a equivocarte. Nada justifica un golpe, un maltrato como ese. Pero hay que decírselo a las mujeres. Pero es que nos lo han dicho a las mujeres, creo que desde mí ya nos han metido esa mentalidad, que es que si lo provocas, vas a conseguir eso. Entonces tenemos que ya cambiar nuestro chip. Yo he escuchado en muchas conversaciones de mujeres, cuando están las mujeres, y una está llegando tarde y dice, uy, ya me voy, porque si no mi marido me va a agarrar patadas. Y todas se ríen, y todas se ríen, ¿no? Entonces esto, anda, en más, anda, anda, anda. Y ojo, ese tipo de broma, ese tipo de chiste es muy antiguo, muy ancestral, pero que refleja el machismo y la justificación del golpe. Y que lo seguimos repitiendo verbalmente, ¿no? Claro, deberíamos indignarnos, ¿no? Como que tu marido te va a agarrar patadas y ya es tarde. Claro. Y cuando él llega tarde, quien va a agarrar patadas, ¿no es cierto? Y yo también me pasaba hace un tiempo atrás. Ay, yo pensé que ibas a decir que yo también te iba a agarrar patadas. No, a veces sí digo, mi esposo me va a matar, pero bueno, es un decir, ¿no? Sí. Es un decir. Ya no lo diga, ya no lo diga. Pero sí me pasaba que veía a Michelle en los otros programas y decía, ¿qué le pasa a Michelle Zoyfer? Ya no tiene el brillo de antes. Más allá de que si se engordó o no se engordó, la veía que estaba cargando algo y decía, ¿por qué se ha descuidado tanto esta chica? ¿Qué le está pasando? Y mira, mira, cargaba atrás, ¿no? Claro. Yo creo que ha venido en un franco declive emocional. Cuando tienes hombres perdedores. Y eso es lo que pasa cuando te pegan y te maltratan. Cuando eliges hombres perdedores, te sucede eso. Con el tiempo tiene peso, porque el hombre perdedor te consume emocionalmente. Te absorbe. Y encima que te pegue. Claro, pues, pero es un consumo emocional. Es una especie de hay que estar preocupada por él, hay que tratar de estar en paz, no hay que pelear. Y si nos peleamos, hay que pelear menos. Y si vamos a una pelea, que no me deje. Porque, ojo, en la toxicidad de una mujer o de una relación de pareja, el miedo es a perder la relación. No es como nosotros lo vemos, está como un perdedor. No, ella no lo ve como un perdedor. Ella lo ve como alguien a quien se acerca de alguna manera por afecto, por atracción o por interés. Pero mira, pero no solo, o sea, es que no ha aprendido la lección. Sí, con un chivolo perdedor. Ahora, este chivolo perdedor. Porque es un chivolo bueno para nada, que además, ya mañana vamos a preparar una nota sobre su vida, digamos, casi secreta, que de verdad no se lo recomendaría a ninguna mujer. Entonces, yo digo, ¿por qué persiste con ese que le digan que sea todo? No vamos a comer pollo, sí. Vamos al cine, sí. Quiero que te compres ese pantalón, sí. Entonces, yo me imagino que de repente le gusta eso, ¿no? Porque le dan el amén a todo. Otra característica es la ceguera emocional. Tú le dices, oye, no tiene trabajo, ya va a conseguir. Oye, pero es un misio, está trabajando. Oye, esto... Siempre hay justificación. Siempre, y las mujeres, discúlpenme, pero son muy buenas, esta clase de mujeres, son muy buenas para encontrar una justificación a todo. Pero ya lo llevó al programa donde ella está los fines de semana, al gran show, el gran show, así se llama, ¿no? ¿O no? Bueno, lo que sea, como se llame el programa de Gisela, como se llame... ¿Quién, quién, quién? El programa de Gisela, pues, de ahí de tu canal, de donde va siempre. Bueno, como se llame el programa de Gisela, pero va, y ahora ya lo metió, ya lo puso en horario estelar, besito en la boca, qué cariñito, que ya lo tiene ahí. Y ahorita solamente falta que también lo metan otra vez en la siguiente temporada a bailar ahí. Seguramente. Ya el hombre está consiguiendo lo que no obtuvo durante todo este tiempo, chambeando el solo. Y se nota que son hombres que no la aman realmente, que buscan otra cosa. Es como algunos hombres que piensan que los quieren porque son buenos de corazón cuando los quieren por su billetera. O sea, no hay peor ciego que ese tipo de hombre. O sea, atención, algunos si se sienten, por favor, este... Quiero mandar un saludo a mi amigo Ney, que seguramente nos está viendo. Que cree que por su buen corazón. No, pues no se engañen. Igual ahora, ella cree que porque es su buen corazón, porque es una chica linda, que sin duda lo es. Este es enamorado de ella. No, y dice, este chibolito bonito, se ha fijado en mí. Ella es un escalón. Pero quiere que la escalera se arregla. Ustedes pregúntense. ¿Quiere fama? Porque ustedes también son buenas para criticar, pero al momento del amor entre ellos... Todos hemos pasado nuestros momentos. Sí, pero tú eres una mujer saludable. Hay mujeres que un hombre le dice, te amo y te amaré hasta el fin de mi vida. Con esa cara no le creo nada. ¿Quién te crea? Ni tu mujer nomás, ¿verdad? Claro, claro. Escúchame. Oye, ¿cuántas mujeres se creen ese cuento? ¿O cuántas mujeres dicen, no, mira, él es misio, él está empezando, pero yo lo voy a ayudar? Es más, yo veo mujeres que vienen, la otra vez va una señora, una paciente, y me dice, ay, doctor, estoy un poco confundida. ¿Por qué? Porque estoy con un hombre recién empezado, pero él tiene su familia, y a mí lo que me incomoda es que yo dije, mira, tus órganos te cuestan esto, ¿no? Exacto. Con vividores. Claro, pero la pregunta es, ¿por qué una mujer adulta, con cierta edad, ante lo evidente, ella está confundida? Entonces, pero Tomás, de repente Michelle Soifer y el tipo de mujeres como Michelle, no, pues apaga tu teléfono, Tomás, ya ves, ya ves, ya sabes, mujeres, pisado todo, pero... Amor, por favor, estoy trabajando, amor, por favor, amor, ¿qué van a decir? No, lo que digo es, de repente, mujeres como Michelle Soifer no saben lo que es el amor bonito. Ah, es un buen punto. No tiene ni idea. Ah, está bien, Daniela, 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 se nota la experiencia, ya. Ha pasado muchas veces. Escúchame, Daniela ha tenido varios amores feos y ahora recién tiene un amor bonito. Es verdad. Sí o no. Así es. Y eso... Nos ha pasado a todas. Porque a los golpes aprendes. O sea, a los golpes, a equivocarse, a equivocarse y de repente no conoce el amor bonito y ella debería darse esa oportunidad, ¿no? Esperar, estar sola y aparece. ¿Saben por qué una chica pasa de otro chico a otro chico a otro chico y es como si no descansara? Exacto. Porque tiene miedo a la soledad, tiene miedo a la falta de afecto y generalmente han vivido ausencia paterna o han vivido ausencia de vínculo. Entonces, estos hombres llenan vacíos emocionales. Tiene que ir un psicólogo, entonces. Están con mucha hambre. Uy, amor. Uy, apá, tú. Apá, pues tú. Uy, ahí va a caer el volumen. Por favor. ¡M barbaridad! ¡Mónica! Ya, ahora sí, ya, ya. Ya vamos a cambiar de personaje. Alejandra Baigorria, que sí no ha vivido amores bonitos para nada. Alejandra Baigorria, que pese a su actual pareja, nosotros hemos dado la noticia de que aún está casado, ella va contándole a todos que ya tiene hasta fecha de matrimonio, que se casa en marzo del 2020, el próximo año. Yo digo, pero ¿por qué sigue viviendo en su burbuja cuando tiene que darse cuenta que la realidad de repente no va a poder ser posible que ella se case en marzo del 2020, ¿no? Entonces, yo creo que se ha aferrado, ella siempre se aferra a sus parejas. ¿Por qué mujeres como ella andan como qué? Buscando el futuro amor de su vida y el próximo padre de sus hijos. O sea, a todos los hombres que se le acercan les ve cara de esposo y cara de padre de sus hijos. ¿Por qué hay mujeres así tan desesperadas por eso? Mira, Alejandra sí tuvo un amor bonito con Mario Hart, a mí me consta que sí tuvieron un amor bonito, pero creo, inclusive se fueron a vivir juntos y en una casa linda, sus perros. Muy enamorados. Sí, pero esa desesperación de Ale por casarse fue la que finalmente hizo que Mario... Lo ahuyentó, lo ahuyentó a Mario. No estaba preparado todavía. Yo también soy igual. No, porque si ya vives con él y todo tiempo al tiempo, ¿no? Pero aquí hay otra cosa, pero aquí hay otra cosa, no solamente en el caso de Alejandra. A veces hay otros factores alrededor. La presión de la edad, la presión del público, la presión del público. Ah, tú dices, ¿por qué? Porque tú eres tuto, a ti nadie te presiona. Pero a una chica que la tía le esté diciendo, hijita, ¿y para cuándo? Y que las amigas le digan, oye, ¿y tú? ¿Tú tienes presa? Pero hoy en día ya las mujeres se casan mayores, tienen hijos mayores. Ya no es como antes. La mayoría se casa después de los 30 años. Después que has obtenido tu licenciatura, tu maestría, ya viajaste, ya tuviste todos los enamorados que quisiste. Es un grupo de mujeres. Yo todavía tengo mujeres que vienen entre los 30 y 35 años y me dicen, doctor, la calle está dura. Doctor, yo, se me pasa el tren. Doctor, ya yo tengo que tener un hijo. Congeles sus óvulos. Claro, congele sus óvulos y cuando llegue el adecuado ya tienes. Claro, ya tienes ahí guardadito. Por más que tengas 40 años. Aparte, ¿cuál es la desesperación de Ale de casarse si sabe que su actual pareja todavía no se divorcia? Claro, ella es como que hubiera puesto toda su ilusión en este hombre, ¿no? Porque creo que ese es un hombre bueno, que me parece que si la quiere, que esté enamorado de ella, es evidente. O sea, eso no vamos a negarlo. Pero yo creo que ha encontrado ese amor bonito y está desesperada. Porque ya su cuento de hadas termine con la boda. ¿Cuánta presión puede tener el cuento de hadas que se les ha hecho creer a la mayoría de mujeres? Porque la mayoría de mujeres cree que después del matrimonio viene una especie de paraíso emocional. No, y vivieron felices y comieron perdices. Así terminaban los cuentos de hadas cuando éramos chiquitas. No lo leíamos y no lo creíamos y eso es mentira. Y eso es mentira. No es una mucha diaria, ¿no? Así es, claro. Pero tiene un peso, tiene una influencia. Cuando, por ejemplo, yo encuentro alguna mujer enamorada a punto de casarse, la cara es otra. Doctor, me voy a casar. Y es una cara como diciendo, yo le digo, pero no es como te imaginas. Bueno, que la ilusión de la fiesta, del momento, de esa noche, sí, nos ilustra más a las mujeres que a los hombres, definitivamente. Sí, mucho más. Pero creo que ese ritual ha beneficiado en parte, pero ha traído una gran desventaja. Saltar de la realidad a una expectativa. Por eso es que hay muchos matrimonios que se casan con toda la ilusión, ¿no? Hacen las bodas pomposas y a los seis meses, ocho meses, se están separándose. ¿Por qué? Porque fueron con expectativas diferentes. Creían que todo iba a ser vivir sobre algodones. Y el día a día no es así. Por ejemplo, las parejas que tienen más probabilidades de fracasar son las que se casan rápido, las que no se conocen mucho, las que se casan con demasiada ilusión y no pisan tierra. Y las que se casan desesperadas, eso no. Ya tengo mi edad, yo tengo que casarme. Ya, él es bueno. Eso también importa. Él es bueno. Cuidado. No tiene que ser bueno, tiene que atraerte. Además de atraerte, tiene que ser bueno en el rin de las cuatro perillas. Porque si no eres bueno en el rin... ¿Por qué me miras así? No, porque no estoy entendiendo. ¿Qué cosa es el rin de las cuatro perillas? Ah, tú no eres de mi época, pues. Ah, tú no eres de mi época. Pero está pensando si era en la cama o era en la casa, en el día a día. No sabía a qué te referías. No creen que Alejandra Baigorria se está emocionando mucho y no está siendo muy realista. Ahora, yo no sé nada de papeles, pero ustedes de repente... Puede ser que el abogado le haya dicho, sí, en enero sale el divorcio, sí o sí. Posiblemente. Y por eso ella ya... Pero yo creo que en este país, mientras no tengas tu papelito en la mano de hombre divorciado, no vas a poder más que hacer una ceremonia simbólica. Claro. Y ceremonia simbólica, realmente... Hablen con la tarazona. Hablen con Carlos. Y él está casado por civil y religioso. Ah, los dos. Los dos. O sea, no es como que a algunos le sacan la vuelta al casamiento civil y dicen, ah, nos vamos a casar por religioso. Claro, porque no te puedes casar civil. ¿Ya? Entonces, acá no, porque él está casado civil y religioso. Ah, esa es la foto, esa es su esposa. Claro, es la foto, sí. Las fotos que he obtenido de alguna forma. Sí, su esposa, sí. Sí, Ale, tómatelo más con calma, tranquila. Claro, porque si se van a casar, o sea, que en el marzo del 2020 o diciembre del 2020, es cuando él tenga sus papeles en regla. Sí, yo te aconsejo que convivas por experiencia propia, convive, conócelo. Pero yo creo que ellos ya conviven, ¿no? Pero algunas mujeres dicen esto, ¿no? Ya, pues, si me va mal, me divorcio, total, no voy a tener hijos, o sea, tranquilo. Bueno, hoy en día todo eso sí, según que se vota. Hay una practicidad. Pero también que si te casas, dices, ah, porque si no funciona esto, me divorcio al toque, entonces no estás ya poniéndole el empeño a esto. Y el compromiso, ¿no? El compromiso. Yo creo que el compromiso es muy importante y de eso vamos a hablar después de este corte. Vamos a un breve corte y regresamos. Muy bien, para cerrar este tema, ¿qué le aconsejamos a las Michelle Zoyfer y a las Alejandras Baygorrea de este mundo? La experiencia enseña, la experiencia puede ser muy dolorosa, pero ahí mismo donde sale, después te haces una mujer. Ahí nomás se te hace un callo. A Michelle que siga una buena terapia, que recupere su autoestima, que busque un buen hombre, que esté a su talla. Y Alejandra, te equiris y paciencia, Ale, no te desesperes por casarte. Que todo llega. Sí, todo. ¡Gracias!